Regreso, ahí estamos, luchando trago. Salud. ¿Pero por qué era esta madre? Me siento como un güey con el que grababa y yo sabemos que juguito de piña y que... Ah, pero ese no es jugo de piña, que es muy diferente. Que tomó batecito de tila y no sé qué te han tomado. Y galletas de jengibre. ¿Cómo se llamaban esos de marinela? Unas chocochis. Chocochipas. Triki-trakes. Triki-trakes. Es hot todo el güey. Es muchísimo. ¿Te acuerdas que se contrajo nupcias, o como se dice, con el muro, no? Ya desde que se fueron, ya no se ha sabido, no hemos sabido nada de él, pero por ahí, hace tiempo, supe que quiso regresar, pero hasta que no se le quiten lo puto. ¿El muro? No, el muro sabíamos que de por sí se veía. No, pero el muro así se veía machín, ¿no? Se veía, sí, pues era el, como se llama el cadenero. Ah, un chinguito. Pero bueno, encontraron el amor y, bueno, ¿qué le podemos hacer? ¿Será el amor o...? Pero bueno, qué bueno que ya, este, ya podemos estar así felices y contentos. Así es, sí. Estas madres de cubrebocas. Oye, sí, hubo una idea, fíjate que acabo de regresar de viaje y ya no me puse el cubrebocas. De hecho, casi mucha gente no lo usaba, porque como ya dijeron que es opcional y es... Estaba encantado de usted, ¿verdad? Así es, me regresé porque ya sabes, la selección era, bueno, me recuerdas. Se regresó desde que terminara el mundial o sí se quedó hasta la final. No, me regresé ya, más bien, cuando terminó México, su participación para mí se terminó en el mundial. Pero si vino a México, eso sí me vas a aprender, porque normalmente vive en Dubái, ¿no? Sí, tengo que regresar. En las Islas Bora Bora. Pues ya sabes, extraño a la familia, etcétera, etcétera. Ah, por las fiestas envenenadas. Ah, sí, siento que... Póngame un madrazo por pendejo. Sí, Simón, sí. Lo único malo que le tengo que decir es que no nos llegó este presupuesto de Alguien Dando este año y no podemos actualizar el equipo y todo esto. Pero se supone que tú eres el CEO. No, yo no soy nada, yo quisiera... Se supone que lo dejan cagado. Luego estamos listando la Master, estamos listando el Poder Latino, el Fernanfloo que aumentan sus salarios y que no sé qué, y luego las camisetas llevamos un año con... Como que ya vamos a cambiar, ya vamos a cambiar, ya tiene un rollito en la mía que me... Madre sí, hace falta una actualización esta, a esta empresa de que es Gamer México. Pues así es, pues bueno, estamos aquí chicos y chicas, después de esta entrada, hablando de pura pendejada. Como siempre, de hecho, como siempre, pero... ¿Vamos a hablar ahora de cosas de juego? Sí, fíjate que hablando ya en serio, me quiero recomendarle, bueno, para mi experiencia que ahorita que yo venía ya de regreso, vi que estaban ofertando algunos Xbox Series S, creo que en 5800 o 5600, la verdad se me hizo un muy buen precio para estas fechas y sobre todo para lo que es, yo, bueno, así lo voy a llamar, no sé si vas a escuchar feo, para el bolsillo o el poder adquisitivo de un mexicano. Bueno, yo así lo veo, no sé tú qué piensas. O sea, le estamos a pasar una etapa, este... ¿Cómo se llama? De inflación alta, creo que... Muchísima. Como quiera que sea, voy a decirlo así que México, o la... No quiero hablar del gobierno, quiero hablar de política, pero creo que la ha amortiguado bien. O de una manera decente, ¿no? Porque en Estados Unidos sí les ha pegado más que dos. Más que dos, más que dos. Entonces, creo que México se ha mantenido estable y creo que todos los que tengan un presupuesto y ya le hayan juntado para comprarse una, pues creo que es buen momento, ¿no? Y más por las épocas que es, que es, este, sembrinas, ¿no? Y fíjate que a mí se me hizo un buen precio, más que nada porque es una consola, aunque no tan... Pues es una consola de actual generación, aunque un poco rebajada, bueno, rebajada, no es como su hermana, la Xbox Series X, tampoco estoy diciendo eso, pero tampoco estamos hablando de cierta... O sea, cuesta menos que cierta consola con un hardware muy, muy, muy viejo, está mucho más cara de Nintendo. Entonces, este... Pues eso la verdad se me hace así muy, 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 muy buen ese. La Nintendo Switchones, ¿no? La chingada esa. Sí, y la verdad, por ejemplo, si algún padre, bueno, algún padre de familia o madre de familia quisiera comprarle alguna consola a su hijo, porque ya ni siquiera el Play 4, el Play 4 porque está al mismo precio. Un Play 4. Pero, pues, el Play 4 es de generación. Así es, por eso, eso es lo que... Por ejemplo, estábamos viendo un juego que es... Que todavía siguen saliendo a juegos, ¿no? Déjame acuerdo. El Battlefield, por ejemplo, 2042, que ya está libre desde el mes de diciembre. Ajá. De Game Pass. Desgraciadamente es crossplay, pero es crossplay generacional, ¿no? O sea, pues, todos los de Play 4 con el de Xbox One. Sí, intergeneracional, ¿cómo le llaman? Xbox One. Sí, es intergeneracional cuando salen de las dos generaciones. Ajá, la misma generación, pero multiplataforma, ¿no? Exacto, pero que salen con la antigua. Ajá, la antigua, el Xbox One, por lo repito, con Play 4. Y puedes jugarlo con los de... En esta nueva generación, PlayStation 5, Xbox One Series, ya sea la Serie X o la Serie S, y PC. Ah, no, ve. Entonces, se puede jugar. Entonces, en ese sentido, creo que... Pues, ya no conviene un Tattoo Play 4. No, no, definitivamente está caro. Está caro, claro. Bueno, como tú dices, es una consola de generación, pues, ya pasada, ¿no? Así es. Y he visto, he visto PlayStation nuevos. Obviamente, puedes encontrar más baratos, pero de medio cachete o en el mercado gris. Así es. Entonces, por ejemplo, ya un PlayStation 4 que tú lo llegas a comprar en esa tienda del Planeta Azul, este, te sale igual, al mismo precio. Yo creo que todavía lo vi, se me hizo verlos. No me acuerdo si fue en el Game Planet o en el Gamers. Tal vez el tienda, sí. Ya me quedé con mi cara de Game Planet. Bueno, es el Game Planet, nada más que le dije el Planeta Azul. No nos pagan, oye. No nos pagan. No puedes decir la tienda de videojuegos, o sea. Bueno, bueno. Pero creo que eso es la única que existe de videojuegos. Antes teníamos un chingo. Teníamos, ¿cómo se llama? Game Rush. Bueno, Game Rush. Game Planet. Bueno, Game Planet, sí. Pero estaba el de Gamers. Game Rush. Estaba el... Ay, ¿cómo se llama uno? Ah, sí. Se me fue el número 2. Eran como 3, 4 tiendas de videojuegos. Como 4 tiendas de videojuegos. Y lo único que se me han tenido comida, ha sido una que era con Rush. Game Rush, Game Rush, algo así. Que hasta podías tú vender tus juegos de dos. Exactamente. Que eran unos cartas de lanza. O cambiar, ¿no? Así es. Sí, sí, sí. Y ya, este, es lo único que quedó comida. Sí, y eso que se comías. Porque ya no venden muchos juegos, de hecho ya venden Funkos. Pues es que es lo que más se venden, ¿no? Sí, claro. Entonces, sí, ya, yo le calculo mucho tiempo ya el retail, el retail ya va como a la salida. Ya casi todo el mundo compra sus juegos en digital. Todavía hay gente que tenemos, es que, sentido de pertenencia, chingito. Sí, claro, no, no, digo, nosotros somos de la vieja escuela, a mí me gusta. Pero, es que fíjate que qué curioso es que me pasa con mi PC en la nueva. O sea, ya no tiene entrada de CD. O sea, yo por más de aquí. Bueno, es que, mira, yo digo, yo digo, yo digo que la PC está como en otro, en otro lado, ¿no? No digas eso porque luego dicen que somos, este, elite y que las personas son putos y maricas. Y yo nunca lo dije, pero bueno, ya ves que se ofende la gente, ¿no? Sí, pero hablando... Yo sí digo que son putos, pero porque son putos. Putísimo. Bueno, y eso ya lo dijo él. Yo nomás dije que eran putos, pero bueno, ajá. Entonces, bueno, en el PC, bueno, aquí es un poquito diferente porque, por lo regular... Por eso, por eso, ¿te gustaría que este podcast se llame el Kefren es puto? ¿Le vamos a opinar? M-Mex opina que Kefren es puto. Se acabó. Así. Ya, y luego... Entonces, bueno, nosotros como somos de la vieja escuela, yo creo que... A nosotros todos nos vamos a tener, como dices tú, el sentido de tener algo, de sentirlo, de tener crecegones de nuestra... Que sea tangible. Que tú verlo ahí en tu mueble, ahí el... Que sería la cajita. Exacto, tener la cajita y verlo y que diga, no sé, Splinter Cell, ¿no? Y, ay, es mío, lo tengo y lo puedo jugar cuando quiera. Que lo otro lo puede ser. Sentirlo, acariciarlo, besarlo. Y, pues, ya últimamente todo el mundo ya lo descarga y ahí lo tiene, ¿no? Pero es que de alguna manera es más fácil porque... Ya no tienes la necesidad de... Nos hemos vuelto en una sociedad de, ¿cómo se dice? Como tipo ermitaña. De alguna manera, porque ya no tendrías que ir a la tienda, a buscar el juego. ¿Te acuerdas que comentaba, me contaba en mi canal, Poder Latino? Fue la vez que fuimos a comprar Splinter Cell. Que, teniendo tiendas por acá más cercanas, tuvimos que ir hasta San Juan de Aragón. Bueno, a la avenida Central, bien pinche lugar, bien lejano. Que, güey, pero ¿por qué fuimos hasta allá? Y, pero fuimos bien emocionados porque era un regalo de mí para mí. Así es, creo que era tu cumpleaños y quería regalarte. Aún para regalarte el Black List. Y fuimos hasta allá porque era el Black List. Que quería la edición especial, nunca lo encontrábamos. No, no había. Y te veo, perdón, todavía estaban esas dos tiendas. Estaba la de Game Rush y Game Planets. Lo he hecho y lo compré en Gamers. Game Planets y Gamers. Y lo compré en Gamers. Y también te compras uno de básquetbol. Que ya te dije. ¿Ese? Y ya cuando fuiste a pagarte, concho. ¿Ese? Tengo calabas. Pues es que no es aquí, Misco. ¿Tú no es de básquetbol? Ningún problema con los básquetbol. No, 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 ninguno. No sé si es normal, no estoy chingada. ¿Eso es el amigo del enemigo? Lo corro. Bueno. Eso ya no sonó un chiste, chenguito. Ya, ponte la fila. Entonces, este, bueno, lo que íbamos en, que bueno, ya por ejemplo, es un, ya retómalo. Antes de desviernos como siempre. Casi siempre. Como siempre. Yo digo que un padre de familia que, que su hijo, bueno, ya ves, corta los shorts, ya pide cosas de tonica y todo eso. Si le llegan a pedir una consola de videoconía. Yo no sé qué te pasa a sus papas de hoy en día que ya tienen más niñas hijas. ¿Por qué será? Conozco a dos que son putitos y tuvieron hijas. Pero me imagino que porque son putitos. Ah, pues. Bueno, bueno. Entonces, la verdad a mí el Xbox Series S se me hizo una buena, una buena, no. Venga, la verdad una muy buena opción porque es una consola, como te vuelvo a decir, no tan ponchada como la de sus hermanas. Bueno, como su hermana. Tampoco es, obviamente, es más poderesa que un Play 4. Pero, pero, para entrar a este tema, ¿qué te parece si damos la intro? Porque no le hemos dado. Oye, de verdad. Vamos a la pinche. Gracias. 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 Le bebemos mucho. Le bebemos mucho. Le bebemos mucho. Muy buena frase. Muy buena. Le bebemos mucho. Muy bien. Barcelona. España. Torres Vez. Ah. Qué rico. El legado de Juan Torres. Oh. ¿Sabe haberle apellido a Torres? O como tú dices Juan Torres. Y pues dijo. Le Torres. Barcelona. 1928. Jolines. Tío. Se supone. Obviamente. Eso ya se desmintió. Creo. Que porque decían Torres. Era porque tenía 10 años de alejamiento. Desde el momento. No. Este. Yo vi un. A un sommelier. Para los que no sepan que es un sommelier. Es alguien que sabe de vinos. Oh. Un maestro de vinos. O catador de vinos. Y sabe distinguir entre. Eh. Y sabe la historia y el concepto de cada. De cada bebida. Ok. Torres Díaz no tiene nada que ver con. Con los años de alejamiento. Nada más es la derivación. La derivación. Ajá. Pero. Déjame decirte. Que si varía el sabor. Obviamente. Pero. Pero. Si depende de las especias. O sea. Y del condimento que le den. Al. El. Este brandy. O sea. El brandy. En general. Está hecho de uva. Estamos de acuerdo. El mezcal. Pues solamente de agave. Exactamente. El ron. Está hecho de. Este. Se me fue un nombre de. Cebada. Entonces. Este. No hay varios. Hay varios tipos de. Lugares. No tiene denominación de origen. Ay. Ya está. Me siento también. Ay. Verga. Entonces. Este. El brandy. En particular. El. Torres 10. Torres 5. Torres 15. Es. Nada más. El. Número. La presentación. No tiene nada que ver. Con la antigüedad. De. Deñejamiento. De barrica. Ni la. Ni la destilación. Por ejemplo. Los tequilas. Un tequila. Se puede llamar tequila. Cuando menos. Al menos. Tiene dos. Este. Destilación. Al menos. Si no. Sería este. Como le llaman. Agave. De caña. Agave. De. Agave. Pero si le da otro sabor. Por ejemplo. El Torres 5. Se ve diferente. El Torres 15. Ah. Por ejemplo. El Torres Spice. No se si lo ha probado usted. Ese sabe totalmente diferente. Ese es de almendra. Tiene sabor de almendra. O sea. A este no se que sabor sea. Habría que investigarlo. Pero por ejemplo. Ese es de almendra. A mi me sabe. Sabes como a que. Como una especie de licor. Como si fuera de café. Algún parecido. No se. Es que. Habría que hacer la prueba del. Ah si. Ah la prueba. Del. Del. Del suavite. Hace feliz. A ti no. Salud. Salud. Yo si me saco chistes bien chingones. No como el suyo. Salud. No como el suyo del quefe. Mmm. Bueno. Eh. Yo le iba a preguntar. Estamos hablando ya. Regresando a lo del. Del Xbox. Le iba a preguntar. Sería un lastre. El Xbox One. Sería ese. Estaba hablando muy bien de ustedes. De ese. Para los juegos de nueva generación. Y las consolas nueva plataforma. Sabiendo. O partiendo. O partiendo del. Del punto. De que. El hardware. No es tan potente. Como de las. Obviamente. Obviamente. De su. Hermana mayor. Y del. 5. Si mira. Yo siento que. Obviamente. Digo. Aunque no. No. Asesor. Para saber. Composites. Que Warner. Que. Que donde. Fíjese. que no. Fíjese. Que no. Obviamente. massi. y la competencia más poder, pues no es lo mismo que hagan un juego que sea nativo de puro Play 5 y Xbox Series X, como en el caso por ejemplo como hacen juegos intergeneracionales vamos a poner un ejemplo, no sé el nuevo Resident 4, el remake obviamente la gente bueno, algunos fans se pusieron un poco especiales porque como va a salir para Play 4 todavía por cierto no va a salir para Xbox One pero bueno obviamente el Playstation 4, de cierta manera yo creo que limita ciertas cosas o ciertas características al juego, que ya obviamente va a haber algunos plus o algunas texturas mejoradas solamente o mejor resolución o mejor frames en Play 5 y en los Xbox Series, que el juego ya tomó críticas ya tomó críticas presentaciones de gameplay ahorita me cuentas porque es así no, ok entonces, ah si volvemos a ver si no me interesa, entonces quiero creer que es ¿carla? ¿carla? ¿no quieres sacarla? ¿tú también? no, no, no bueno, perdón entonces, este, quiero suponer que ha de ser algo parecido con lo mismo con el Xbox Series S que tengo entendido que por el precio se ha vendido mucho de hecho creo que la digo, no sé muy bien pero parece ser que gran cantidad de las consolas vendidas de Microsoft son de Series S que de la X obviamente tengo entendido que muchos dicen que tiene más consolas vendidas la Playstation 5 ah si que es mucho más cara claro, claro si, bueno esa es aparte bueno, ya es como se dice aparte pero yo investigando y viendo este tema había un este director de una compañía de videojuegos no voy a decir el nombre para que no hacerme tanta boca tiene algo que ver con Batman con el nuevo si exactamente con el de Gotham no, pero no es Batman es el de los nuevos Gotham City se llama? si, es un nuevo de Batman creo no sale Batman obviamente ah no, sale Robin y todo eso Robin, este Nightwins y la Batichique si, si, claro ajá entonces él dijo que el juego no estaba no se podría optimizar o que no podían hacer un gran juego porque se tuvieron críticas en el juego porque estaba muy culero o sea al final de cuentas ese juego estaba porque corría muy pocos ajá y ellos dicen es que no se puede optimizar el juego porque pues está diseñando la Play perdón la Xbox serie S no se está limitando a eso por su hardware cosa que todo el mundo le desmintió no mames o sea no es eso o sea puede sacrificar texturas puede sacrificar calidad de gráfica puede sacrificar sombreado etcétera y correr el juego a 60 cuadros y él dijo no es que la serie S es la que está limitando cuando no es verdad hemos tenido juegos como vuelvo a repetir Battlefield 2024 el mismo Fortnite que ha sido un gran ejemplo de diseñar un juego y mejorarlo llevarlo una vejez grandiosa de cómo empezó el título gráficamente y cómo terminó en unos avances abismales y sin morir el juego sin matarlo o sea vaya con vida con vida con actualizaciones y parches entonces todo el mundo le dijo no güey o sea y hay que ser honestos y una vez tú lo comentaste creo que la Xbox One y nos vamos a regresar una generación una generación creo que la Xbox One no fue explotada como sucedió con el Xbox 360 como sucedió con el Playstation 3 ni el 4 ni el 4 fue explotado abonime un juego del 4 que lo hayas explotado pues ya los últimos juegos por ejemplo el The Last of Us parte 2 ah bueno el 2 el 1 no no porque fue para play aunque fue remasterizado ah remasterizado pero ya di mi opinión pero un juego no hubo un juego que hubieras que volara la consola a lo mejor mira te voy a decir una cosa si concuerdo contigo pero fueron si los hubo y los hay pero no tantos como las generaciones anteriores yo creo que más que nada porque ya el tiempo de desarrollo pues son ya mucho más raros como te lo había dicho yo menciono por ejemplo los Resident el 4 el más reciente que va a ser el remake supongo que da va a sacar el máximo provecho de play 4 hasta la última bota el nuevo World War Ragnarok yo creo que es uno de los juegos que más así ya exprimen al pobre play 4 si lo sabe pero como yo estoy de acuerdo en que no tantos como en su juego anterior y es que sabes que en el Xbox 360 yo vi voy a mencionar un juego como el de Crysis 2 puta yo cuando lo veía dije mames la voz este juego está corriendo en esta madre en por ejemplo menciona lo de AdSpace 3 que aunque no es mi juego favorito para mí es el mejor el 2 también tiene unas gráficas que dices ah cabrón en este en un Hardwork salió en el 2005 y más dije bueno o sea bueno por eso yo me imagino que dimensionan eso si no es que obviamente no creo que esta consola yo siento que ese comentario fue como que una patada de ahogado por decirlo así por decirlo así o como se dice cuando no quieres echar como a justificar justificar sus fallas yo creo que no poder latino este la master y otras personas que no necesitan consola y juegan bastante bien o sea de hecho tengo hasta un valedor que tenemos el battle también juega de hecho juegan la Xbox One pero ¿qué se llama? la más poderosa ajá la Xbox One X la blanca la Xbox One S Xbox One S S que él dijo que tenía otro nombre que le había que tenía un nombre concepto ese mejor nombre es que es que pinche Microsoft se pasa de longaniza porque está el Xbox One y luego sacó una versión como Slim más o menos y ciertas mejoras que se llamó Xbox One S ya en el 2017 sacaron una versión más poderosa la que me ha regalado el chinguito que se llama Xbox One X pero se confunden con las series S y las series X se confunden si de hecho todavía dicen que esta consola Xbox One X y la S todavía son buenas tienen buen potencial porque bueno la X la X jala en 4K sí claro creo que tiene 7 teraflops creo la Xbox Series X creo que tiene 9 que ya es comprobado que los teraflops no tienen nada que ver no no tienen nada que ver cierta ayudan en ciertas otras cosas ajá eh sí no no siempre pero bueno el punto es ese no al final de cuentas era mi cuestionamiento y quisiera quería escuchar su opinión al respecto es un lastre para la mejora de videojuegos en estas consolas de entrada yo creo que más bien no yo creo que los desarrolladores bueno pues yo creo que no no tanto porque es un buen hardware sobre todo por las especificaciones como bueno ya sabemos que no tiene nada que ver tiene 9 teraflops no pude correr a la mejor juegos con supergráficos a 60 cuadros como lo haría la mejor el Play 5 o el Xbox Series X pero si le pagas la resolución a 1080p y a 60 cuadros se me hace bueno sí digo o sea sí no o sea necesariamente las consolas su punto débil es que no ya están los juegos diseñados para esa como ya no se le puede cambiar no se le puede cambiar el hardware o modificar pues los juegos tienen que estar diseñados para esa consola como se dice de alguna manera optimizados que no todos los juegos son optimizados hay juegos que tienen ciertas fallas ¿no? entonces yo creo que no o sea y no hay o sea aún así este juego para la serie S queda corto siendo honestos ¿cuál juego? el que estamos hablando de Arkham ah de Arkham sí bueno el nuevo eso de la serie del universo de Batman déjame déjame vamos a googlearlo para que no nos digan don google son google son google ajá así es pero a mí se me hace una buena una buena máquina la verdad un buen ¿cómo le llaman? un buen deal este que si quieren una consola a sus hijos ya no es nueva generación o de no ya es actual generación ya pero llevan dos años ya en el mercado una consola de actual generación y que bueno toda tiene la opción de comprar el gamepad bueno de contratar el gamepad y es y bueno pues ya como no se lo pide a todos los ¿cuánto cuesta ahorita un play 5 14 15 mil igual un series X y luego los juegos o sea ¿cuántos están 1800 1700 Arkham se llama Gotham perdón se llama Gotham Knights Gotham Knights ok el nuevo juego sí pero pues bueno yo creo que fue un comentario muy desafortunado ¿no? muy estúpido sí claro la verdad al contrario le salió a contraproducción de todo el mundo se le fue encima y dije perdón perdón que yo haya sido un comentario que se asustó por el mes de octubre noviembre más o menos perdón que lo comentaste ahorita pero ahorita que sacó el tema de la serie S y el precio creo que está bastante no es bastante muy bueno y te voy a decir es un precio que para ya el precio de las consolas que están actualmente aquí en México se me hace muy muy buen precio cinco mil no recuerdo si seiscientos o cinco mil ochocientos es un precio y ahora bien ¿cuántos de ustedes tienen una pantalla que corra a 4K? o sea porque si vas a convertir un Play 5 un Play 5 una serie X pues tienes que tener una pantalla huevo 4K y que corra mínimo que tengas 600 Hz ¿no? sí o 120 ya todo el mundo 120 para disfrutar porque si no la tienes o sea es que si vas a hacer una buena inversión para una consola de ese tipo tienes que tener una pantalla que corra esos feis claro porque si no si tienes ahí tu ¿cómo se llama? tu pantalla plana pues no si es una 1080 o sea aunque sea de 50 pulgares pero es 1080 con las series estás a toda madre sí claro y la verdad que sí yo lo recomiendo mucho la verdad es que es un precio bastante bueno yo también lo recomiendo tan pichas frente al cel Ubisoft ah no perdón 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 salud 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 este turno de los días me acuerdo cuando me ponía ebrio y me comproba una botella para mí solo y venía el chanito no el otro ¿cómo se llama? el otro cayó chiste bueno sigamos te digo que bueno tú la recomendarías sí definitivamente sí o sea pues tienes que si quieres no hay ahorita el impedimento que no es una consola con la cual puedas disfrutar que no puedas disfrutar exactamente para mí es una consola precio ¿cómo se dice? calidad-precio la verdad es que bastante recomendada lo vale lo vale vale mucho vale así como como gamer mix oye ya cuánto ya se hizo ¿qué? 2014 7 8 años gamer mix ya está ya está pero yo creo que ya como los perritos ya ya están de cadencia yo creo que sí pero bueno mientras haya toras ¿hay vida? hay taberna de gamer que por cierto fue el mecánico y pasó algo curioso porque me dice mi mujer veníamos de un viaje y me dice ay tengo ganas de un estudo un trago pero yo vengo manejando y yo me compré una botella refrescita ¿no? de 600 y ya se compró una bebida alcohólica no voy a decir nombres yo venía manejando y yo me he escuchado su bebida y llegamos cuando el mecánico pero en el viaje pues bueno ya llegando acá a su milla morada bueno casi llegando por la zona y pasamos por el distal mecánico y le vemos y le vemos ¿cómo estás? si te vas a venir a echar unos estoy hablando del año nuevo ¿te vas a venir unos acá en el año nuevo? y le digo no pues qué me estás asimientando y todo y me dice pues qué vas a pedirle permiso y en eso voltea a ver a mi mujer y mi mujer con su lata no dice pues ustedes dale a empezar le digo no si ni me da permiso y que le saco mi botella de refresquito digo mira lo que me estoy viviendo a mi ese eres bandilón ¿verdad? para qué te digo que no sé si me alegro para qué preguntas lo que ya es obvio como dijo no se pregunta lo que ya es obvio o como salud salud por eso es que el que frenes puto por esos comentarios lo que se ve no se juzga no se juzga no no era así lo que se ve no se pregunta lo que ya es lo que se ve no se pregunta o sea en google porque ay chaval no lo voy es más mira hasta ahí me salió lo que se ve no se ve no se ve muy bien te falta este barrio carlán te falta nada más te vas a vivir allá en en la nueva york ay pues es que no no que te digo pero bueno estuvo bueno comentario del día que más bueno ahorita vamos a ver otro tema y pues no no más que nada que lo recomiendo creo que tú ya tienes algunos este por ejemplo poder tiene tiene la consola la master tiene y tienen buenas referencias no hay que de hecho salgo hasta el punto del mon que se puso de nena y se largó ah si por puto por puto yo creo que se apellida en los manos yo no más lo digo yo digo que por cierto no compren esa bueno ya hablando ya fuera de aunque sea nintendo hizo una una compañía buena a lo mejor de nuestra infancia pero si me es una reverenda mamá del precio que tiene o sea el Swiss Cholera la verdad estaba bien 10 mil 11 mil pesos y dices pues es que son carencias de gente pendeja o sea cuando digo no wey bueno yo terminé metiendo la mía y ospira si claro eso es una asco o sea tan simple ya lo habíamos comentado y la más cuánto debería de costar esa consola para pronto así mira es que lo tuvo el PSP y usted conoció el PSP y era una gran consola no una portátil creo que es una de las mejores no voy a no la voy a comprar ni voy a decir quién es mejor ni quién es peor porque tampoco las conozco ni me consta con la este nintendo 10 era muy buena era sabes por qué yo digo que a lo mejor ahí se van porque presentaba otras formas de jugar porque tenía dos pantallas era touch pero la verdad pero la vita también era touch ah sí claro bueno pero la vita compitió con el 3DS ahí nunca supe por bueno por ejemplo a lo mejor vamos a no a ver gente que le guste a ver gente que no a salir a la polémica pero no creo que sean comparables la vita y el 3DS las portátiles las portátiles de nintendo con las de tony o sea como que son dos caminos diferentes pero bueno hay que mejor tener las dos si yo y yo no puedo juzgar repito las de nintendo ni compararlas estoy hablando de aquellas generaciones con las de playstation porque no conocí las de nintendo conocí la PSP y conocí la PSP y sé que eran muy buenas lo que sí por qué fracasaron van a decir entonces por qué no siguen sacando sonidos porque para hacer ports de los juegos para estas consolas tienen que hacer el juego desde cero las desarrolladoras y era muy desgastante y más gana y no se puede no también otra cosa fue porque bueno aparte de que andaba compitiendo con el 3DS de nintendo creo que también un fallo fue tengo entendido que las tarjetas de memoria no las de memoria porque como eran formato propio eran carísimas la gente no le convenció ya no recuerdo los precios pero si eran muy caras creo que la más era súper cari creo que estaban en 600 pesos creo que la más pedorra y te estoy hablando de hace 1000 pesos de hace años sí 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 pero bueno al final de cuentas guiéndonos a la actualidad porque digo la nintendo switch ahorita no tiene competencia no porque ni el ¿cómo se llama ese? ¿el Steam Deck? ¿el Steam Deck no? ¿por qué no hay? ¿por qué no hay? y la verdad es que también el precio de la Steam Deck que ahorita está muy caótico porque no hay obviamente la fuerte la demanda está casi abrazando los 20 mil baros ¿en serio? sí sí entonces pues no hay en México no hay entonces la competencia no irá eso está por iniquivo sí no es para gente elit no es como el precio que va a tener el VR2 casi 16 no ¿cuánto? 16 mil pesos y si realmente valdrá la pena necesitaríamos checarla pero imagínate el consumidor que va a comprar que no tiene nada no tiene el Play 5 imagínate un Play 5 y un VR2 ya serían 31 mil pesos y más el juego más los juegos más los juegos imagínate pero no no creo que valga la pena pero bueno la Nintendo Switch este ah te pregunté y yo te comentaba eso por ejemplo yo que la tuve te vas a la Nintendo Shop creo que se llama ¿qué? la Nintendo Shop la tienda de Nintendo ah sí la Nintendo Shop por ejemplo un juego Double Dragon que te cueste el juego de Double Dragon 300 pesos y más un robo ¿300 pesos? 300 pesos y cuándo lo fuiste hace como dos años ¿no? y eso no es y pues ya sabes entonces por ese sentido digo que Nintendo no conviene ¿no? se me hace una escupidez que quiera y sus juegos de viejos ah creo que bajan de precio que son emulados de emuladores que no le pertenecen a Nintendo ¿sale? y que además tienen que este pues se quejan ¿no? meter demandas de ay es que este juez que la chingada que no sé qué entonces está medio me lloró me está sacando de onda es que no si tiene está hablando como béisbol pero bueno entonces ¿tú qué precio le pondrías a una Nintendo Switch que digas bueno es de un precio adecuado no tanto si es de diversión estamos hablando en cuestión de lo que proporciona en cuestión de hardware yo creo que si vas con una yo siento que si tiene un buen precio decente y que si vale la pena comprar la Nintendo Switch Lite que está entre 4000 entre 4000 y 6000 6000 6000 ya se me hace muy cara ¿toda 4000? 4000 la única desventaja es que según ya no lo puedes poner es ya meramente una portátil pero la OLED si se me hace una pendejada a lo mejor si estuviera que en unos 4500 5 barros no este va a ser más caro entre 5 y 6 5 y 6 5 y 6 5 y 6 si solo así ya no estén fallando los Joy-Cons creo que con el OLED ya no me parece creo que ya no porque ya ve que la primera se tuvo muchas demandas si claro no es que 11 mil pesos y eso 11 mil es muchísimo para gente y eso es sin juego o sea porque aparte del juego y eso es 1700 y no se puede perdón que lo diga pero no se puede no se le puede meter en juegos que si están los juegos gratis no? no sé Fortnite los free to play pero pues bueno mira obviamente no vamos a fingir en la piratería también se puede piratear pero no el chiste es que si tú quieres se puede piratear yo lo he investigado y creo que no yo tengo que dicho así entonces deja la compra de una vez pido dos dice una más un dame tres y pues ahí ya está vuelvo a recomendar definitivamente el Xbox y no recomendar el Nintendo Switch pero por el precio solo por eso decimos que el Kefren salud vamos ya vamos ya porque nos hace falta un refil ¿no? definitivamente pues vámonos me quedo ¿cómo se llama usted? ¿changuito? no le iba a decir que Fren pero mal amiento pero mínimo pues bueno a ver díganos que tenemos que hacer pues ya nos andamos viendo muchas gracias por ver este la taberna muchas gracias por ver muchas veces la taberna del gamer que para mí es mi mejor bueno no mi mejor es mi sección favorita mejor y pues sigan en todos nuestros videos en las redes sociales y todas esas cosas que se dicen viva muy bien ¿qué quería decir eso? chocotísimo recuerden suscribirse y darle like activar la campana de notificaciones para ver más videos como este y no nos den like a la hora de jugar y se pueda encontrar su control y por cierto pero que no sea de Playstation ni de Nintendo ya lo haré en otra ocasión pero el Xbox Series S yo creo que es así lo vi y así ¿cómo? y dije así ¿has visto cómo se le salieron los ojos? no el Xbox me lo volví a buriar y la verdad este no si fue irresistible yo creo que es muy irresistible si ya vale la pena una pregunta le apodé hable con él hable con la gente de experiencia yo no hablaría nada porque ni lo tengo ni me gusta esa chimera es que con ya para qué yo por eso juego con mi Atari 2600 con mi palabra pues sale pues yo me despido solamente quiero recordarles que díganlo al Game Over sale pues chicos yo me despido igual felices felices juegos bye bye y recuerda suscribirte dale like y activar la campana de notificaciones para ver más videos como este nos vemos hasta la próxima y felices juegos y y y y y